Este es Siloé Ciri TV para el mundo entero, estamos en la tarde este martes 14 de mayo de 2019 se aproxima pues la lluvia por el lado de la sirena de la buitrera que viene hacia Siloé esta lluvia, en esta tarde este martes 14 de mayo de 2019 seguimos con el problema del agua desde el mediodía la han cortado porque se está reparando el daño de la válvula ubicada acá en ahí estamos derbando los trabajadores, la válvula en la carrera en cuenta con Primera Oeste dentro del parque de la Orqueta que ha dejado sin servicio de agua potable a los barrios Portijo, Belisario, Cañarolejo, Venezuela y parte baja de Siloé Este es Siloé Ciri TV para el mundo entero en esta tarde este 14 de mayo acá en Siloé, Cali, Colombia estaba entiendo un poco después de un día con un fuerte calor este es Siloé Ciri TV para el mundo entero 14 de mayo de 2019 se encapota pues el cielo por el lado de los jóvenes inicios de mayo con una lluvia que viene de la vereda de la sirena de la buitrera el Siloé Ciri TV para el mundo entero en vivo y en directo desde el parque de la Orqueta acá en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica antes se presentó un accidente ahí con un ingeniero del cable que se reúnen las colegas pues cayó y falleció pues este ingeniero acá en el cable aéreo de Siloé el accidente fatal que se presenta pues acá en el cable aéreo de Siloé en el cable aéreo de Siloé